jajaja 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 que pasa gente estamos en un nuevo video para el canal y continuamos chicos continuamos cuando dejamos el capitulo anterior teniamos que continuar ahora con la super tarjeta epica cabrones que es el pase VIP por la zona que habiamos visitado el capitulo anterior pero que no nos dejaron acceder asi que eso es lo que vamos a hacer mas o menos chicos el capitulo de hoy gracias por la ayuda yo solo nunca habia logrado esto ya lo habiamos hecho no? creo que ya lo habiamos hecho y se volvió a meter en el arbusto ese tipo bueno yo mejor no me pregunto cosas raras si este tipo quiere pelear pero yo no asi que era por aca no? no por aca no era manio donde chingados era donde tenias que estar no fucking recuerdo eh era por aca quizá es que ya digo no recuerdo nada de donde era por cierto aqui puedo ir a un lado no? ah no pero por aca era la selva cierto pensé que era otra zona distinta pero no aqui ya hemos estado asi que regresemos mario deja de ser el mongolo y era mas o menos por donde ya quiero entrar al castillo eh se ve brutal a ver uh este tipo quiere pelear pero yo no como chingados llego es que donde estaba ni siquiera lo recuerdo chicos porque soy tan fail ah por aca claro es por aca y ahora por aca en serio lo habia encontrado en el capitulo anterior pero ahora no recordaba un momento el pase vip aqui esta cabron le lo restriego en la cara pase vip confirmado adelante gracias caballero estamos dentro chicos guardando todo bien y ahora felicidades por completar la tarjeta de sellos ya pueden acceder a la fuente de arcoiris sigan las indicaciones y cuidado con los vapores con los vapores eh fuente de arcoiris por aqui perfecto me va a gustar esta fuente lo puedo decir cuidado con los vapores estos son los vapores no? pero que me hacen? que me hacen estas mamadas? a ver voy a quedarme aqui a ver que pasa? ah no pasa nada simplemente me empuja un poco oh este tipo quiero pelear oh es tan debil o yo estoy tan mamadisimo que los mato de un golpe eh increible a ver puedo interactuar haciendo algo con estas cosas? no parece verdad? hmm esta raro eh esta raro porque estoy seguro que podria hacer algo con ellas pero no se como oh un topo monty quiero pelear contra ti ahora de vez ja primera batalla del capitulo nunca nos hemos enfrentado un topo brutal ahi esta empezamos con golpe y como atacaran esos tipos? oh se camuflajean eh ya estan alineados no? ja bueno mas o menos estan alineados pero no quiere que estan alineados entonces hacemos esto bien hecho no se que ha pasado ahi pero bueno bien hecho y ahora con martillo telín para estos turno de mario deberian morir vamos martillo excelente ahi esta imposible que lo resistan y ahora estos tipos eh podria usar una una cola brillosa y de hecho lo voy a hacer chicos cola brillosa holy shit mario metetela por donde tu sabes esa cola y ahora perfecto excelente brutal lo que quita eh brutal modificaciones todo bien y vamos avanzando la cola de tanuki me gusta mucho en los juegos de mario eh en general cualquier power up que me haga volar en los juegos tradicionales pues me encantan eh oh entiendo esas cosas simplemente me empujan para aca asi que hay que ir con cuidado ahora aqui podemos pasar por aca lo he visto eh cuidadito con esta zona me gusta me esta gustando este lugar uf ese tipo quiere pelear pero yo no habra algo mas para alla puede ser que si o puede ser que no quiero quiero averiguarlo si chicos a ver uf lo pisamos y empieza la batalla no sabia si decir pelea o batalla asi que dijo vete ya no se chicos pero se viene a ver como hacemos esto alineados bien es facil no o no mas o menos no no es facil eh oh shit esta cachondo eh no se que hacer aqui eh porque aqui no esta totalmente alineado porr mierda eh no no lo voy a conseguir eh no lo he hecho que fail que fail hermano bueno no pasa nada eh no pasa nada se acabo el tiempo pero arriba la fucking esperanza se que lo matamos flor de fuego chicos espero que desmate si no desmata estamos jodido yo confio en la poderosissima flor vamos mario ahi esta mario de fuego uno dos tres no desmata eh no desmata estoy jodido entonces bueno vamos a hacer eh que podríamos hacer podria usar otra flor de fuego pero uff prefiero usar el martillo radiante en esos tipos y vamos viendo eh vamos viendo turno de mario espero que no me quiten mucho porque evidentemente no van a morir todos eh hechizo pero lo falla kamek eres un poco idiota no te lo niego voleo eh oh como me curo de esto no se como me cubrir pero bueno lo he hecho alineados bien ahora Mario no la falles por favor asi no bien hecho perfecto nos subimos el ataque y ahora si que si martillo tilín brilloso y deberían mamar turno de mario ahi esta vamos mariano excelente ahi esta imposible que lo aguanten eh cuando te subes el ataque al full es practicamente imposible martillo tilín y tu tambien deberías morir turno de mario ahi esta se llaman rocky estos tipos alcance a leer curioso eh ahi esta falle el excelente pero bueno no pasa nada bonificaciones y todo bien chicos hay que seguir investigando esto ah sabia que podia hacer algo eh sabia que podia hacer algo por eso he decidido combatir pero solo eso eh puedo bajar por aca ok me gusta me gusta esta zona mmm esta sospechoso eh hay que ir viendo muy bien que podemos hacer con esto eso me cae encima pero no pasa nada mínimo no muero que a veces hay partes en este juego que muero de unas formas denigrantes por ahi no puedo llegar como llegamos ahi banio no se la verdad no tengo ni puñetera idea pero esto lo puedo romper no si cierro todo el otro pues este tambien y llega mas para arriba perfecto ahora si llegare no creo que si vamos llega mario no no llego por nada eh por nada debe de haber otro pico por aqui cerca vemos fuente de arcoiris mas alla mmm no no a ver voy a buscar rapidamente si hay algun otro pico por ahi que pueda que pueda empujar para llegar mas arriba porque aqui no llego verdad no no llego uff esta raro eh esta raro oh este verdad si tiene que ser este tiene que ser este rompemos esta madre y ahora si que si llegamos perfecto somos unos puñeteros genios eh mas IQ que Albert Einstein ahi esta baja esta mamada perfecto y ahora si que si tendriamos otro tesoro en miniatura no se cuantos tendremos ya pero un monton si que si oh no es un tesoro es un corazon esto si que no me lo esperaba pues bien eh mientras mas vida mejor increible ok nos sube la vida perfecto bajamos por aca y ahora continuamos mas para aca para acercarnos mas a la fuente me gusta aqui hay algo no hay nada relevante fuente de arcoiris por la tuberia por aqui deberia ser entramos y ahora eh el otro extremo de la tuberia esta bloqueado en serio no me lo creo eh ash parece que regresamos a donde estabamos antes esta tuberia es un poco rara si quieres te doy mi opinión creo que el otro extremo de la tuberia esta bloqueado no me digas que a donde conduce pues no sabria decirte hmm puedo pasar por aqui es lo bueno y esto ash ese camino me da miedito hay demasiada distancia hasta el suelo si te caes si te caes mamas eh ay que brisa tan sabrosa si quieres te enseño algo mas sabroso libia uy no vieron la fuerza descomunal que tiene esa corriente del aire un poco mas si nos hubieran mandado a tomar viento fresco ok y tu que haces hmm se fijaron en esta cadena esta cadena nos podria ayudar porque nos podriamos agarrar si alguien la puso aqui es porque debe servir para algo estoy convencido de que al final de este sendero se encuentra el otro extremo de la tuberia y si vas avanzando poco a poco con cuidado oprimiendo B cada vez que el viento aumente te lo digo yo que soy Kamek y siempre puedes confiar en mi pues no se si deberia confiar en ti pero al menos ahora tiene sentido lo que dices escuchaste Mario podemos confiar en el es Kamek eso es suficiente para mi jaja tiene sentido para mi Olivia asi que vamos a hacerlo ok yo no los acompañare que ojete por razones de seguridad me quedo aqui junto con su pequeñaza pues aqui te vas a quedar solo como perro su pequeñaza Mario se hara cargo del asunto de la tuberia como es su deber nosotros esperaremos aqui asi que corremos menos riesgos pues bueno uff con cuidado eh ve con mucho cuidado Mario no podras abrir el menú y yo tampoco podre ayudarte no pienso salir del bolsillo por mucho cobrir mas x jaja que miedosa eh a ver ok me gusta me gusta me gusta aqui como uff me agarre bien eh me agarre bien perfecto oh la madre esta aire esta cachondo aqui puedo saltar perfecto uff cuidado eh vamos agarramos uff agarramos ahi es que cuando se viene el aire tengo que estar preparado para agarrarme si no probablemente mame ahi tengo que aguantar perfecto agarramos saltamos y ahora si agarramos agarramos dije lo solté por un momento es que pensé que no me había agarrado pero si me había agarrado desde un principio me gusta esta zona eh saltamos por aqui perfecto y lo hicimos huevos nos da un poco de vida que ya teniamos toda la vida completa asi que no hace falta uff nooo es en serio bueno no pasa nada me queda solo 5 de vida pero aqui no me puedo agarrar de nada asi que tengo que ir rapidamente oh shit a ver me agarro aqui por si acaso perfecto aguantamos Mario bien aguanta aguanta me gusta esto en serio por aca nooo no lo he visto que castroso que castroso y volvemos hasta aca es en serio es que me aparecio en la cara osea maldito castroso en serio como como piensan que puedo hacer algo ahi osea si me aparece en toda la cara en toda la jeta a ver avanzamos y ahora si rapido 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 no ah ya lo habia hecho es que me puse nervioso porque venia al aire a ver concentrado Mario que no puede ser tan dificil concha a ver que se quita esa mamada perfecto y ahora nos agarramos aqui perfecto que pase este viento aguanta aguanta fucking aguanta perfecto dura mucho eh dura mucho hay que esperar que pase esa madre porque si no nos jode eh aqui no eh le di a la B chicos les juro que le di a la B se buggeo esta madre eh se buggeo este juego es en serio le di a la B y no funciono que mamadas de trozo eh que mamadas de ganso pero bueno ahora si es que es que no puedo ni confiar en este juego porque a veces me hace cosas no son normales da tiempo da tiempo perfecto y ahora nos agarramos me estoy agarrando eh para que no pasen mamadas de trozo perfecto seguimos por aqui seguimos por aqui seguimos por aqui oh y por aqui bien vamos bien eh hemos llegado hemos fucking llegado agarramos esto fuente de arcoiris solo un poco mas me gusta esta zona eh insisto a ver con cuidado con cuidadito Mario con cuidadito uff me hubiera dado tiempo me hubiera dado tiempo pero tampoco me la quería jugar asi que uff mejor me agarro para no correr mas riesgos eh ahi esta perfecto y llegamos chicos despegamos esta madre ahi esta y ahora deberian volver los otros tipos no? asunto resuelto solo falta llamar a Kamek hey ja Kamekito no le vas a llamarme nunca Kamekito al chile osea mmm un hombre tan rudo como el no creo que le haga mucha gracia que le llamen asi ja pero bueno ven estaban lo cierto sobre la tuberia no se porque el amo Bowser no me hace caso nunca este tipo siempre tiene la razon eh y nunca Bowser en todos los juegos nunca le hace caso por eso siempre pierde quizá otra cosa seria si siguiera sus consejos eh seria epico fuente de arco iris por fin je que por cierto un buen chiste que hagan eso no? osea que je que aqui todas las cosas buenas le pasen a Kamek me gusta me gusta uh y esta zona sera aqui la fuente secreta que lugar tan oscuro quizas que la oscuridad forma parte del toque de secretismo puede ser aunque no se yo eh no se yo que es esto? examinamos damas y caballeros que es esto? damas y caballeros asi es oh damas y caballeros otra vez eh llego la hora del oh desafio Shai Goy que es esto? me gusta me gusta esta madre desafio Shai Goy ok que es esto? es como un concurso o algo asi brutal eh bienvenidos este concurso los hara reir y los hara llorar el drama y la emoción los invadirá el demonio que trae ahi en la playera es brutal eh todo presentador tiene que tener esa madre si no no es un presentador de verdad y con ustedes su anfitrión el fabuloso e inimitable Shai Goy presentador osea yo si creo que nos dimos cuenta bonito corbatin rosa sin mas preambulos presentemos al concursante del dia que soy yo eh se trata de mario un gran aplauso para el bravo gracias 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 malagan que me dices va a ser junior kamek olivia y nuestra estrella mario comenzaremos anunciando el premio que puede llevarse hoy nuestro concursante cual sera? si gana el concurso obtendra una invitación exclusiva para la fuente de arco iris increíble osea que no podriamos ir asi porque si aparte necesitamos ganar este fucking concurso ok entonces te atreves con el desafio? si me atrevo fabuloso entonces kamek por favor toma un lugar en las gradas del público espero que lo logres mario confia en mi confia en mi aunque estamos en un escenario de pelea eh bien ahora dirijamos nuestras miradas a la pantalla oh que es esto? ok tecnica ninja calculo en remojo carrera de secuaces y anillos mezcladores tenemos 4 categorias con 3 niveles cada una lo que hace un total de 12 completos juegos minijuegos en paper mario que divertido es esto el objetivo para ganar la invitación a la fuente de arco iris es alcanzar los 100 puntos es facil no? mas o menos tiene que ser facil si gano el nivel 3 de 2 zonas tendría 100 fácil no? pero si son tan pocos puntos debe ser dificil y como elegimos cada categoría? al azar claro para darle un toque extra de emoción me gusta me gusta anfitrión y la selección comienza ya oh shit que va a tocar eh detenemos esto ya oh shit oh shit nivel 2, 30 puntos de anillos mezcladores eh bueno quizás no es tan facil porque imagina que que nos toca 4 veces o que te dan 10 puntos osea ahi aunque lo hagamos bien nos daria nada asi que hay que tener cuidado los anillos mezcladores pondran a prueba tu memoria visual y tu dominio de los anillos ojo con esto eh memoria visual me gusta mucha atención esta bonita estampa quedara irreconocible en unos instantes oh shit concentración eh evanio me gusta vamos ok oh la madre eh 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 ojo que mierda es complicado eh puedes recomponerla en un numero limitado de movimientos antes de que se agote el tiempo adelante no voy a poder eh a la madre es que no voy a poder chicos no voy a poder jajaja eso es complicado de lo que pensaba no me lo creo eh es que no se que hacer chicos esto es dificil eh esto es complicado osea mierda estoy intentando concentrar para ver para ver si consigo hacer algo pero ya digo yo que lo dudo eh ahí esta no casi no pero me va a faltar un movimiento chicos no lo tenia lo tenia lo tenia pero no y luego no me da tiempo a recomponerlo mierda ahí estaba es que ahí estaba porque gasté un movimiento a lo pendejo dime que puedas hacerlo otra vez por favor te lo pido veamos como esta el marcador mierda eh cero puntos es una cifra muy redonda aunque me temo que no te servirá de mucho aaaah por poco eh no te faltan 100 para ganar esto no se ha terminado pasemos a la siguiente prueba vamos vamos concentración empezamos mal pero es hora de remontar eh a ver detenemos otra vez uff uff nivel 3 de 50 puntos técnica ninji de que trata esto bien en la prueba técnica ninji probaremos tu habilidad para seguir objetos con la vista buena suerte esto me da 50 puntos asi que tengo no tengo que fallar eh camuflaremos uno o mas ninjis en el escenario seras capaz de seguir sus movimientos mientras esten ocultos uff voy a seguir los dos que no son chicos jaja estoy concentrado eh creo que lo tengo de momento lo tengo creo que lo tengo chicos aunque ay de puta madre jaja ahhh a ver ella se puso cachondo esto listo a ver según yo gira los anillos para dejar dentro de la franja azul las cajas que tengan ninjis dentro y solo esas suerte ok aquí tengo que poner dos según yo son estos chicos espero no me estoy equivocando esta es mi apuesta todo listo bien dime que si necesito esos 50 puntos la suerte esta echada ahora solo queda comprobar el resultado será correcta su respuesta oh shit dime que si no que falle los dos no me lo creo eh esto esta trucado eh esto esta trucado que es esto eh estaba mal chicos los otros todos eran ninjis menos estos que rayos que rayos cero puntos es una cifra muy redonda aunque me tengo que no te servirá de mucho que mamada chicos cero de cien puntos que imbécil que soy a ver otra en serio soy tan fail a ver otra vez detenemos ahora si a ver una más fácil anillos mezcladores de nivel 1 no puedes fallar esto vanio por favor mucha atención si si a ver esta fácil tengo que poner atención desde un inicio no para ya no fallar vamos ok pues fácil no mas o menos puedes recomponerla si tengo 4 movimientos chicos pero es fácil simplemente es mover esto mas o menos como vaya quedando y asi estaria listo ahi esta lo hicimos bien ganamos 1 me siento como un campeon bien a huevo lo hice soy el putisimo amo y ahora se viene veamos como esta el marcador 10 de 100 eh bueno no vamos tan mal conseguiste 10 fucking puntos perfecto ahi esta 10 de 100 eh tu puntuacion total 10 nos faltan 90 eh pasemos a la siguiente prueba ok y la seleccion comienza ya detenemos esto perfecto y ahora que toca uff hemos probado 2 y ahora van a ser 3 de estas cosas calculo en remojo como va esto pondra a prueba tu memoria y tu rapidez aritmetica como odio esto de la memoria chicos soy malisimo oh esta prueba es bien sencilla solo tienes que contar cuantos goombas quedan al final dentro de la fuente cuantos goombas quedan ok ok va 1 van 2 perfecto van 3 no la falles vano hay 3 hay 4 van 4 eh se sale una asi que quedan 3 que mamadas que mamadas se sale otra asi que quedan 2 entran 2 4 6 ok 5 mas 3 son 8 jajaja mas mas 2 son 7 ok menos 1 6 mas 4 son 10 oh shit 13 van 13 10 13 15 no he dicho nada porque estaba pensando pero son 15 son 15 estoy seguro me mocho un huevo que no son 15 eh a ver fin con esto deberia estar completo no son 15 eh oh calculaste cuantos goombas quedaban gira y desliza los anillos para indicar la respuesta ok ok coloca cifras y signos dentro de la franja azul para formar la operación matemática que de ese resultado ok eh pero tengo un limite de tiempo ojo con esto eh tienen que dar 15 eh cuantos movimientos tengo son infinitos a ver aqui no puedo estar aqui asi que son infinitos movimientos a ver tienen que ser 15 cabron me falta un punto asi no esto es suma no si imagino o no es que no hay nada señalado eh porque aqui esta el simbolo de mas y aqui no puh tendre que poner el simbolo de mas puede ser no no creo a ver 11 aqui son 15 chicos asi que esta bien mario recuerda que debes rellenar con cifras y signos todos los espacios dentro de la franja azul para obtener la ecuacion correcta con cifras y signos osea ok ok yo entiendo entiendo mierda y se me va a acabar el tiempo eh no es que si no es es que si no es que mierda no 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 es que esas nomadas del mas no lo he entendido porque mi idea era poner 8 mas 8 y luego menos una pero no da obvio no son 92 que mamadas que mamadas mal obvio esta mal pero nooo tanto que me habia concentrado para esta mierda es que no lo dejaron muy claro osea veamos cual era la respuesta correcta 15 eran 15 chicos por mis huevos que esto va a quedar el capitulo de hoy osea se va a hacer algo el video pero son 15 no ah no son 17 que en que momento son 17 bueno me vale poronga osea esto me esta trolleando chicos podria jurar que eran 15 no bueno lo hubiera dado bien esta madre o no de todas formas hubiera estado mal que mamadas si yo digo que me esta trolleando esta cosa esto no se ha terminado pasamos a la siguiente prueba ah la seleccion comienza ya yo digo que esta cosa esta trucada en serio porque si no no me lo explico a ver técnica ninja otra vez ok técnica ninja a ver tengo que seguir a ese puñetero ninja pero a ver vamos dime que si eh lo estoy siguiendo eh no debe haber ningún tipo de duda ante esto esta aqui no gira los anillos si debe ser este tipo ahi esta solo habia un ninja aqui o quizas tambien las que se mueven cuentan chicos porque quizas quizas es eso eh quizas tambien las que se mueven cuentan y esta se movio pero no se cual mas voy a apostar por esto chicos porque pues por probar eh por probar fin es que esto es una mamada chicos esto es una mamada que me trollea eh a ver probablemente este mal pero no y ahora solo hay un ninja no entiendo estos juegos osea porque en el juego anterior y ahora aparecieron mas ninjis es una mamada es una mamada es una mamada concluimos con eso cero puntos soy un puto fail esto no se ha terminado como no la tiene a todas las que quedan estoy jodido eh a ver que empiece ya esta mamada detenemos me estoy denigrando eh poca broma no hemos probado la carrera de secuaces aun eh cálculo en remojo que es esto a ver hay que calcular bien es que aquí pasan cosas raras chicos ya vamos uno no la falles dos coincidimos en que van dos no osea no puedo estar tan loco uno tres ok dos bien cinco ocho ocho ahí esta van ocho van siete van nueve y van siete más tres son diez ok siguen diez nueve más cuatro más cinco nueve más cinco son catorce son catorce chicos son catorce a mi no me jodas eh que son catorce que son catorce que son catorce déjate de mamucadas cabrón ahí esta catorce por favor y ahora esto es que esto no lo he entendido chicos osea les juro que no he entendido voy a sumar catorce sin ningún tipo de signo a ver si asi es a ver eh ahi van diez me faltaria un cuatro este cuatro esta bien no ahi esta no ahi son catorce terminamos dime que esta bien eh que dice mario recuerda que debes todos los espacios pues como hago esto entonces tienen que ser todos los espacios o si le doy en mas puede que si le doy en mas ya este no 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 porque seria mas trescientos no 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 me da tiempo no que mamadas no es que como me jode ahora no sabia ni que hacer ahhh este puto juego soy idiota o que mal esta mal que es esta mierda que es esto eran catorce no ya yo ya no se que pensar chicos este juego me trollea es que porque tengo que rellenar todos es lo que no entiendo eran catorce no catorce increible 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 lo que me pasa pero bueno veamos como estan marcados otra vez soy un puto feide pero bueno ya se como funciona este calculo en remojo para la proxima lo deberia de tener a ver si lo que tu digas si la selección comienza ya necesito atinar de todas si no estoy jodidisimo a ver nivel 2 carrera de secuaces esto nunca lo hemos hecho de que va esto te exigirá gran atencion visual y tener la memoria en forma ok a ver que es esto aqui tenemos a nuestros secuaces observa con atencion y recuerda las posiciones al llegar a la meta preparados listos a ver las posiciones es que van ninji ganando no oh ya no eh esta cachondo esto porque el koopa va con mami uff pero ninja remonta ok el ninji ganó la primera pero uff creo que ganó el koopa la segunda ninji luego koopa ok primero el koopa luego el ninji no osea primero ninji luego koopa y luego ganó otra vez koopa o como va esto es que no entiendo chicos ni siquiera te explican bien ja a ver quien terminó la carrera en el segundo puesto el ninji el ninji lo terminó en segundo puesto ok simplemente es ver quien termina ok el ninji terminó en segundo puesto fin ahi esta la suerte esta echada que cosas no ganó la tortuga la carrera eh ni siquiera estaba pensando en esto pero bueno por lo menos esta bien ahi esta ya ya esta estaba dudando de mi porque las cosas que me habían pasado chicos son brutales tenemos 20 puntos si bien solo puedo hacer las fáciles eh 30 puntos llevo 30 puntos yo pensé que 20 a ver no vamos tan mal eh me faltan 60 eh uff si gano uno de nivel 3 y el nivel 1 restante estaría hecho eh a ver vamos 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 nivel 1 cálculo en remojo ok que es esto que es esto esto es el más fácil del cálculo en remojo así que debe ser fácil espero ya no fallar de una suma cálculo en remojo 1 ahí esta 2 va bien eh va bien 4 que momadas chicos 4 y ahora van 3 fácil no 3 más 3 son 6 ahí esta 5 6 y 5 6 que fácil es esto y lo voy a fallar estoy seguro más 4 son 10 ahí esta son 10 y ahora 11 porque entraron 2 y salio 1 así que son 11 perfecto perfecto estaría bien eh no me jodas más puto jugo de mierda 11 hay que hacer la suma bien ahora sin mamadas hay que rellenar todo esto ok deben ser 11 no me jodas tienen que hacer sumas cortas eh a ver eh no puedo poner el 6 porque es un número muy grande el 6 no me conviene ponerlo ahí 7 me faltaría un 2 pero no tengo 2 entonces hay que cambiar esto por un 5 mierda uff no me da tiempo eh no no oh lo hice bien a su puta madre ahí esta por nada tenias que poner las cifras y signos y decía que porque esta mal son 11 osea tiene que estar a huevo el mas ahí eh es una mamada chicos es una mamada porque uff estoy a estos huevos respuesta correcta 11 bueno hemos fallado estrepitosamente otra vez en esto es que ni siquiera lo he entendido nunca lo entendí osea en ningún momento 0 puntos si si ya entendí cabrón uff no pasa nada tu puntuación es que soy un fail es que soy un puto fail ahi esta y la selección comienza ya uff hay que dar un nivel 3 y un nivel 1 si no fallamos eh nivel 3 ahi esta anillos mezcladores no la falles baño por favor aunque va a estar cachonda uff mierda a ver ah es que esta complicadisimo eh no lo voy a hacer no puedo hacerlo no puedo hacerlo mira es que esto esta cachonda esta madre eh y que falta que falla aquí falla estas cosas estas dos cosas pero ya no las puedo arreglar chicos ahhh que fail es que no podía arreglar eso esta mal mal no mal otra vez a huevo a huevo tengo que dar de bien esa madre las ultimas 2 que me quedan bueno quedan 3 pero tengo que dar de una de 10 ah no son las ultimas 2 uff y la selección comienza ya bueno no quedan 3 chicos tengo que acertar uff la de nivel 3 la tengo que acertar de a huevo carrera de secuas si no lo hago mame mame lo que se viene llamando trozo a ver a ver quien gana bueno también hay que checar quien queda segundo tercero y cuarto eh preparados listos vamos ya allá van eh uff ok hay que estar fucking concentrados eh ok ok primero ninji luego shaigoi luego koopa me gusta fin si da fallo estoy doni estoy doni a ver uff concentrado banyo a ver que puestos ok tiene que ir en orden a ver a ver como hago esto primero gano ninji luego shaigoi y luego koopa y luego este tipo así es no me jodas porque así es todo listo perfecto se viene la remontada yo creo en ella la suerte esta echada si wey esto ya esta los huevos de esto dime que si esta bien esta bien vamos dime que si bien lo hicimos ahi esta bien perfecto soy el puto boss soy el fucking boss y ahora simplemente veamos como esta el marcador ahi esta carrera de secuaces 50 puntos al bolsillo solo nos faltaria no puedo fallar ahora eh tu puntuacion me faltan 10 tengo que dar la carrera de secuaces es mia chicos es imposible que la falle la sección comienza ya la tecnica ninji puede que la falle pero la carrera de secuaces es imposible eh bueno tecnica ninji eh ja ja tecnica ninji a ver voy a intentar acertar esta madre vamos dejaremos a mas de dos ninjas ok a ver es que esto me parece una mamada eh los tengo los tengo los tengo de momento perfecto a ver yo los tengo según yo son es que eso decía la primera vez pero bueno según yo son estos este y este osea esta es mi puñetera puesta y vas a ver que no va a ser esta porque va a pasar una mamada suerte esta echada dime que si será correcta tu respuesta a huevo que si cabrone vamos ahi esta lo hice lo hice chicos el puñetero video se hizo larguisimo pero bien lo hemos hecho al final lo hemos conseguido veamos como esta el marcador técnica ninji a huevo 30 puntos conseguimos mas de 100 brutal brutal ha sido esto y ahora victoria a huevo alcanzaste los 100 puntos felicitaciones por ganar el concurso soy el putisimo amo medio fail pero bueno felicitaciones lo hicimos cabrones ahi esta te ganaste el derecho de visitar la exclusiva fuente del arco iris perfecto pero eso lo haremos el siguiente episodio chicos yo ya me despido si te ha gustado puedes dejar tu like comentar y suscribirte tal vez me ayudarías mucho si compartes con tus amigos pero nada mas nos vemos en un siguiente video adios soy un puto face en serio chicos adios hoy 5 y y y y 2 y y y y Gracias.